Tra-ca-ta, tra-ca-tum, tra-ca-tay, mmm, tra-caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma' yo te imagino en 20 voces diferentes Vente que no pa' Ah, 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 asimular Ah, ah, el visto es mío Ah, ah, me comen la vecina Vecino malo a mío, yeah, yeah Jóvete, jóvete, jóvete Que es como se menea Se ha ido a la disco a bailar una diva virtual Chiquera como se menea Menea, menea Es que como se menea Es que me gusta todo Esta avenida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a tono un cole La rap te me gusta ponerle en for El joker large, la camisa small Así yo, 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 yo me va del taxi En el taxi, la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el sofer El que dijo, oye, mira a esa mujer Salgan de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está, yo te tengo Ven, aprovechemos el momento Báilame lento Yo no soy el malo, aunque algunos no lo entiendan Y hablan de mí Esos envidiosos hablan de mí Quieren generar polémica Y no pueden contra mí Vengo de nada Yo vengo de nada Cuando pedí ayuda Todos siempre me ignoraban Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso Y ahora tengo un novio nuevo Que me hace champán, pam, pam, pam ¿Aló? Me llamas a la 6 Pa' fumarte traje hey Suyente es lo pecado Que te quiero cometer Ni un que me tire en el ramo Me caso Por eso Sal y bro Sal y bro Sal y bro Sal y bro Sal y limón en un vaso No tequila pa' que olvide ese payaso Y la baba está de 5 Baby, pa' adentro no se ve Que llama el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino Y a la 5.12 Y a la 5.12 Y a la 5.12 Mamá, mamá Que está tan rica Si pega los dientes como abuelita Mamá, y está que está tan rica Si pega los dientes como abuelita La mamá La mamá La mamá La mamá La mamá La mamá Y dice Y aunque me tire en el ramo Me caso Por eso Sal y bro Sal y bro Sal y bro Sal y bro Sal y limón en un vaso De tequila pa' que olvide ese payaso Por eso Sal y bro Dame la letter where she clap No, 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 no Clean up when I clap Movin' my ass in these platforms Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo, hay que dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Y saca la cámara, un par de fotos Mami, quebra la cintura Pepe, reo, supremo, nivel de tu culo Extremo, money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Prende la tose Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Con lo estoy arrollado, los ojitos se me ponen Tengo una nota, no la to... Tu textura sin y la jean Dice de mi, ¿qué te ocurre un? Te voy a dar un capú, capú, capú Pónteme de espalda If I fuck you off this perk, you gon' think a nigga trip If I fuck you off this perk, I'ma have that pussy drip Let me fuck you off this motherfucking perk Bitch, let me fuck you off this motherfucking perk Bitch, let me fuck you off this motherfucking perk De toda la penia, pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte, que soy yo el que puede comerte Te dice para merecerte cada día No estoy bueno, no Estoy buenísimo Y sí, aperísimo Pa' lo bueno, soy malísimo Y pa' lo malo, soy buenísimo Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten Re, re, oh, supremo Ni en ver de tu culo, extremo Money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hace Soy soltera, y hago lo que quiero I'm in stung by a horse I'm in stung by a Killer, west side killer Ay, ay Yo sé que eres ajena Pero es que estás bien buena Me gusta verte con poca tela Y como me modelas ¿Ahora vamos a amanecer? Dime dónde nos encontramos ¿Qué vamos a hacer? Le echo una pepa en el trago La voy a enloquecer Mañana ni nos acordamos Lo hacemos otra vez Lo hacemos otra vez Oh, 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 oh ú, oh, oh, oh Vás de que yo piel a la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Oh, 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 oh Me desea Vas de que yo piel a la cabeza Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata, par de miles Que me gato con la banda más berraca En el party bacaneo, vacileo, pariseo, blepe Rico de entonces, yeah Y si te vas tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla Al que no le gusta que se vaya Bitch, fuera que llegó Mariah No me busque papi si no da la talla, uy Que buena es que está aquí Yo voy a dar este botón Puega este choco, mami Hacemos en mi carro, voy a hacer A mi siente de mí, boom Y esto es porro, te voy a dar, boom Kabo, kabo Setame, boom Tu tatura sin y la jean Taco Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones pone fin Como se siente, como se siente Si te pide el 1 al 10, yo te doy un p*** With that cup, cup, make a nigga act right Bro, boys, don't deserve no pussy I know that's right Take back, bustin' out the belly band Take a man, Balenciaga, party back And all these bitches fuck It's take back, bustin' out the belly band Take a man, wreckin' back Party back and all these bitches fuck If it's up, then it's up La jeep está arrebatado Tú me tienes engavetado Siempre con ganas darte No importa cuánto te da Aquí nadie te deja Tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte Como Rao Tú, recuerdo, me persigue Ajena, pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero, pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Cuando te vuelva a ver Que voy a morrarle a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado Batillo y blanco cama pa' que viva arrebatado Sigueme bailando que a ti nadie te iguala Tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy Medio creo de su corazón Apagó el sensor Te ofrecí un trago y no lo pensó Solo acabo lo que empezó Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace pan, 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 pan Mamá que está tan rica, se pega los dientes como abuelita Mamá que está tan rica, se pega los dientes como abuelita Mamá que está tan rica, se pega los dientes como abuelita Mamá y la mamuda Y aunque me tiren el ramo me caso Por eso Sal y bro, sal y bro Sal y bro, sal y bro Sal y bro Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso salimos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video